La decisión de cambiar el sistema de alumbrado debido a que con el que contaba anteriormente eran luces de mucho consumo, además de que no alcanzamos a cubrir el total de iluminación que nos exige la liga. Principalmente nosotros cuando estábamos buscando un aliado, un proveedor que nos pudiera ayudar con esta solución que no es algo común, es algo de alta especialidad, porque no es la misma una necesidad de iluminación para un carácter corporativo, industrial, empresarial o de comercio, algo que es de deporte, la iluminación en este aspecto para nosotros era algo clave por la importancia que tiene la televisión y lo que puedes lograr y generar en la emoción de la gente. La verdad que vimos opciones nacionales de otros continentes y cuando encontramos el perfil de musco principalmente por recomendación de personal de la liga, con amplia recomendación y al ver la trayectoria que tenía Musco, la verdad que fue una decisión muy fácil de encomendarnos en alguien que tiene toda la experiencia, tiene toda la capacidad y las pruebas para demostrar que eso está dando resultados y no tan solo eso, está en las mejores ligas deportivas del mundo, entonces nos estamos yendo con un especialista. Una de las cosas más importantes de este proyecto fue que no tan solo reemplazamos el sistema de iluminación, vaya, amplificamos las capacidades que nos puede dar nuestro sistema de iluminación, antes únicamente podíamos iluminar el campo de juego, ahora podemos amplificar la experiencia y pues el buen gozo y las buenas alegrías, momentos y recuerdos que pueden tener nuestros aficionados al agregarle diferentes sistemas que vienen integradas en el sistema, podemos hacer show de luces con las luces LED, haciendo dinámicas, juegos y diferentes cuestiones ya en lo particular que uno puede generar en el aficionado al igual que agregarle color, cuando nosotros mezclamos esos tres aspectos la verdad que sentimos que tenemos una solución integral que nos ayuda para competir, para cumplir los reglamentos y traer alegría a nuestros aficionados que vienen y nos visitan y evidentemente a nuestros aliados y patrocinadores que se comprometen con el club. Pero también es muy importante decirlo que esto se queda aquí en el estadio para los múltiples usos que mencioné hace un momento que tiene este estadio, entonces es un beneficio no nomás para el club sino para todo el estado de Sonora. La verdad que la relación con Musco desde que hicimos el primer contacto ha sido una muy amable, muy colaborativa, muy abierta y muy transparente sobre lo que uno va a recibir, la garantía del producto, básicamente qué es lo que te va a ofrecer y más que nada una claridad sobre qué hay en el mercado para poder tomar una decisión informada. Yo en este momento los considero aliados muy importantes, no nomás por lo que realizamos en este proyecto sino lo que podemos llegar a realizar en proyectos futuros. La relación con Musco en este momento yo creo que es excelente, el trabajar con ellos en este proyecto fue meramente una llave en mano que fue solicitada para mí y para el club fue algo muy fácil, coordinación a nivel de lo más sencilla y la verdad es que es una experiencia que estamos buscando repetir. Si alguien está pensando en renovar o cambiar su sistema de luz, yo les recomendaría Musco sin dudar. Musco sin dudar. Musco sin dudar. Musco sin dudar. Musco sin dudar.